Música 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 ¡Gracias! 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 Amas para ay pan kichu, amas kata, amas kata. Ñan nin piti nin kichu, ay guarma, ay guarma. Puti kamum, puti kamum kipuni. Esa melodía de la lengua Ernazini, la consideramos una melodía también, música. Y a partir de esto, de este texto, quizás aprendílo todavía por mí y entendiéndolo poco a poco en un proceso de entendimiento de esa lengua, de esa música, que es este idioma, porque está también el lenguaje formal y el lenguaje estético que es la música. El lenguaje también tiene una música, una parte estética, no solo en el contenido, sino en el mismo discurso, las palabras. Estamos en ese proceso. Entonces, este es un jaraudi que José María Queras lo relata en Los Ríos Profundos, lo pone en Los Ríos Profundos, y es cuando él, con su padre, andaba de pueblo en pueblo, y desprendiéndose de un nuevo pueblo en el que su padre había pasado, la gente del pueblo, sobre todo las señoras, las mujeres, lo despiden con este jaraudi. El jaraudi quizás es la única, una de las pocas géneros de la música andina que no se baila. Es llanto y es poesía a la vez, es canto, es dolor. Entonces, en este poema, podríamos decirlo, están diciéndole a José María Queras, criatura, que no se vaya, que el cerro lo haga volver, que la nieve no lo afecte, que el viento no lo afecte, no le impida regresar. Entonces, es el amor que él bebió, ¿no?, de los Andes, y que después pudo también retransmitir a través de toda su obra, ¿no?, de todo su trabajo, de toda su emoción. Entonces, construybanta algunas de las ideas que van rondando por nuestros seres, a veces son las constelaciones, la astronomía y la cosmología andina. No como una cosa abstracta, sino como una cosa real, a través de toda la simbología que podemos ver. Entonces, todas estas constelaciones interestelares, la Vía Láctea, la conformación de la Vía Láctea, la separación entre la Tierra y el Cielo, que es el firmamento, que forma un eje horizontal y luego otro eje vertical, a través de los cuales se van conformando imágenes como la Chacana. Y en realidad, la Chacana no solamente es esa figura cuadrada, icónica que hemos empezado a conocer, sino son todas estas constelaciones que son escaleras, son puentes. Entonces, al ser escaleras y puentes, justamente tienen otros propósitos, quizá más sutiles, también más complejos. Entonces, a partir de eso, de estas constelaciones, también surgen los conceptos de igualdad, los conceptos de la cuatripartición. Entonces, nosotros cuando estamos tocando sikus y todos estos instrumentos, estamos pudiendo observar, estamos pudiendo aprender cómo esta música se ha originado en relación a la observación del firmamento y cómo el ciclo ritual en el año, del cual probablemente estamos muy alejados, pero por una opción, por la opción que tenemos de estar alejados. Simplemente observando quizá la naturaleza, vinculándonos con ella de otra manera, podríamos empezar a entender, y quizás una forma de la gente en la ciudad, de vincularse a estos instrumentos, es entender cómo es esa visión, esa cosmovisión a partir de una astronomía y cosmología andinas que van marcando los ciclos agrícolas, que van marcando los caminos y que van marcando la toma de decisiones en el cotidiano. Cada día hay que tomar decisiones respecto a muchas cosas. ¿Y cuál es la orientación? ¿Cuál es la orientación? ¿Qué es lo malo y qué es lo bueno? ¿Qué es lo oscuro, qué es lo claro? ¿Cuál es la luz? ¿No? El llanante. Entonces, a partir de esto, nos vamos introduciendo en esta cosmovisión y en este entendimiento, que seguramente nunca acabará en nuestras vidas y que solamente empieza a través de los sonidos. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.